Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Enfrentado a los poderosos, así fue San Antonio de Padua Antonio de Padua no fue solamente el santo milagroso sino también el profeta y misionero que anunciaba el evangelio y denunciaba las injusticias había en aquel tiempo un poderoso tirano llamado Excelino conquistaba tierras y ciudades robaba, saqueaba y asesinaba un día Fray Antonio se presentó ante él vestido con el sallal franciscano y revestido de valor evangélico Conde Excelino hasta cuando va a desafiar al cielo piensa que los oídos de Dios están sordos al clamor de venganza que brota de la sangre derramada la medida está colmada si no hace penitencia te alcanzará la cólera divina te habló en nombre del Dios justo y poderoso tal fue el efecto que causó en el corazón de Excelino que prometió cambiar de conducta y hacer penitencia desgraciadamente no mantuvo por mucho tiempo la promesa sobre todo después de la muerte de Fray Antonio el feroz tirano continuó siendo el flagelo de los pobres del norte de Italia pero la voz profética de Antonio continúa haciendo eco hasta los tiempos actuales en el corazón de tantos Excelinos Dios tarda pero no falla dentro a los tiempos actuales contra la pobreza nacido y entrenow pero no falla